Una adulta y un adolescente resultaron con lesiones graves en un fuerte hecho de tránsito ocurrido este viernes por la mañana en la carretera Durango-La Flor, muy cerca de la localidad de Las Vallas, en la zona limítrofe entre los municipios de Durango, Pueblo Nuevo y Mezquital. Los afectados son el adolescente Antonio Reyes Carrillo, de 14 años, y la adulta Florinda Reyes Cano, de 36, quienes iban a bordo de un autobús propiedad de la comunidad de San Bernardino de Milpillas, en el que habían salido de la ciudad de Durango temprano, para dirigirse a esa zona de la entidad. De acuerdo a los datos iniciales, el conductor del vehículo perdió el control y se impactó de lleno, de costado, contra un talud de rocas y tierra, lo que ocasionó daños severos a la carrocería de la unidad motriz. Todo indica que el menor llevaba su brazo de fuera, lo que provocó su amputación casi total, por lo que junto con la adulta, que sufrió contusiones graves, fue subido a un vehículo particular y trasladado hacia la ciudad de Durango. Fue a mitad del camino, cerca de la localidad de La Flor, donde se encontraron las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana con la camioneta en la que los traían, y la unidad de auxilio médico se encargó de completar el traslado hacia la ciudad de Durango. La condición de ambas víctimas fue reportada como grave. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.